Hola, mi nombre es William González, soy realtor del Centro de Formación Municipal y en esta oportunidad vamos a hacer unos panqueques americanos. Es una receta muy simple, muy fácil. Les voy a comentar un poco los ingredientes a continuación. Tenemos huevos, puede ser cualquiera de los colores que ven ahí. Tenemos harina, que lo importante de la harina es que sea sin polvo de hornear. Tenemos polvo de hornear, sal, azúcar y puede ser opcional que sea leche o agua en el caso de que sean intolerantes a la lactosa. También como opciones pueden usar cacao en polvo, como para darle otro sabor, o miel. En nuestro caso nosotros vamos a utilizar una cucharadita de miel. Bien, a continuación les voy a comentar más o menos lo que vamos a hacer. Vamos a empezar agregando la harina. En este caso nosotros vamos a utilizar todos los ingredientes medidos, porque no todos en casa tenemos pesa. Una vez que agregamos la harina, vamos a agregar una cucharadita de polvo de hornear. Luego vamos a agregar una pizca de sal. La sal simplemente es para realzar los sabores. Vamos a tomar el azúcar. La azúcar la podemos... son tres cucharadas de azúcar. Puede ser reemplazada por stevia en el caso de que no estén consumiendo azúcar o por alguna azúcar orgánica o morena. Una vez que tenemos todos los ingredientes secos en el bowl, vamos a unificarlos. Vamos a agregar... el siguiente paso es agregar el huevo. Y en nuestro caso vamos a agregarle un poquito de miel para darle un poco más de humedad. La miel es a gusto, pero debemos recordar que también es dulce. Entonces hay que agregarle en consecuencia de la cantidad de dulzor que nosotros vamos a necesitar. El siguiente paso es ir mezclando estos ingredientes que son espesos. Y vamos a agregar la leche. En nuestro caso vamos a agregar leche. La leche es la cantidad necesaria como para generar una mezcla semi-espesa. Ahora vamos a ver el término de semi-espesa. También pueden agregar un poco de cacao o pueden agregarle un plátano y reemplazar un poco de harina por un plátano bien maduro. Lo importante de esta mezcla es que no tenga grumos, ya que si quedan grumos, después van a notarlo al momento de cocinarlos. Este es el término cinta, que es el punto que nosotros necesitamos con la mezcla. Y ahora vamos a pasar directamente a cocinarlos. Para su cocción vamos a necesitar un sartén, el que mejor sirva para hacer panqueques, el que ustedes puedan tener en casa. Es importante ponerlo a fuego alto. Y pueden utilizar aceite vegetal para freírlos o un poquito de mantequilla. En nuestro caso vamos a usar un poco de mantequilla. Simplemente la pez, muy poquitito. Es importante que se caliente bien. Si no se calienta bien, se va a pegar. Entonces es muy importante esperar el tiempo necesario para que esté bien caliente el sartén y la mantequilla. Una vez que notamos que la mezcla ya está lista, el sartén está caliente, y colocamos con la ayuda de un cucharón la cantidad necesaria para hacer uno de los panqueques. Se deja tan solo unos segundos. La masa se va a notar un poco más opaca de lo normal. Y recién ahí lo damos vuelta. La diferencia de este panqueque al panqueque que normalmente consumimos es que este es ancho y esponjoso. Entonces es ideal para los desayunos, para poder acompañar con fruta, con mermelada, lo que ustedes puedan tener en casa. Ahí bajamos. Y los vamos colocando en un plato. Es muy importante que los vayan colocando y los eviten montar en este caso hasta que no se enfríen un poquito. Y acá tenemos el plato terminado. Una de las opciones que nosotros tenemos es con fruta y una mermelada de damasco en nuestro caso. Y si no, también tenemos la opción con frutos rojos y con frutos secos. La idea es acompañar un desayuno nutritivo que sea distinto y que sea fácil de hacer en casa. Acompañándolo de diferentes opciones. Pueden ser con semillas también, tienen chía, tienen linaza, las semillas que ustedes puedan agregarle. Estos son nutritivos, son rápidos y livianos de hacer. Bien, acá con estas opciones los dejamos invitados a que nos sigan en las redes y puedan descubrir más recetas y tips que vamos a ir entregando durante toda la semana.